el patrón del gueto filosofía musicales dj pimienta el que condimenta las mezclas el otro merce en la casa y pimienta los controles Ella se prende el fuego cuando nos mira a pasar Le gusta cuando un sol ya empieza a tocar y es adhesiva Si otro guay le tira, le dice que no, porque somos su vitamina Ella se prende el fuego cuando nos mira a pasar Le gusta cuando un sol ya empieza a tocar y es adhesiva Si otro guay le tira, le dice que no, porque somos su vitamina Chilo sexy, fuera fuera canto Al riso ya me te decida yo Vámonos lejos del vecindario Si conmigo y yo también Como sea, estamos en algo La demencia estamos buscando Paqué chao, paqué chao, paquiloquial Paquito, paquitó, paquitó Ella se prende el fuego cuando nos mira a pasar Le gusta cuando un sol ya empieza a tocar y es adhesiva Si otro guay le tira, le dice que no, porque somos sus vitamina Ella se prende el fuego cuando nos mira a pasar Le gusta cuando un sol ya empieza a tocar y es adhesiva Si otro guay le tira, le dice que no, porque somos su vitamina A ella le gusta caminar con el combo Ella se encuentra en quien va a caer y suena el bombo Buu, buu, suena la bocina Cuando un sol ya empieza a��ma Y eso es lo que a ella nunca me gusta cuando a Belgi la banda le da a la banda Quiero mandarle un Diclo Whisper de ahí para que mi pimienta El día que hace mover las galas en el party Que a mi ese día es pimienta Ya tú sabes que la can't keep aparte de que you block Ya man Otra como tú no me lo hace igual Si que no, no lo mueve criminal Otra como tú no me lo hace igual El sorprende fuego cuando no mira pasar Me gusta para mí soltar la pieza Mami suéltate el pelo Sedúceme, sedúceme, sedúceme Ya suéltate el pelo Girls, ven que te quiero comer Suéltate el pelo Sedúceme, sedúceme, sedúceme Ya suéltate el pelo Girls, ven que te quiero comer Sedúceme, como tú sabes hacerlo Acércate, quiero jugar con tu pelo Quiero tocar ese cuerpo de modelo que excitaste Pues vamos a hacerlo Vamos a bailar hasta perder el control Nos vamos a parar hasta que salga el sol Solo tú y yo Vamos a hacer El día de pimienta Ya tú sabes cómo lo hacemos El loco, men, si en la casa Digo, manito Me pone bien caliente Agárrate, morena No te vayas a soltar Que como un salvaje Yo te quiero demorar Suéltate el pelo Y sedúceme, sedúceme, sedúceme Ya suéltate el pelo Girls, ven que te quiero comer Suéltate el pelo Y sedúceme, sedúceme, sedúceme Ya suéltate el pelo Quiero mandarle un pico de whisky de ahí para que llegue pimienta El día que vas a mover las diales en los party ¿Qué tal no? La music, tía y pimienta Ya tú sabes que la que hay aquí de parte de quien? Black, your man Como tú sabes hacerlo Es espectacular Fenomenal Por ti dejo de ver los partidos de la Copa Mundial Quiero comerte completita Tremenda mamacita Porque tú eres una cosita bien rica Quiero hacerte todo lo que pueda hacerte esta noche Porque yo no sé si volveré a verte Así que vamos a perderlo Y disfrutemos el tiempo Quiero hacerte todo lo que pueda hacerte esta noche Porque yo no sé si volveré a verte Así que vamos a perderlo Y disfrutemos el tiempo Vamos a perder el pelo Y sedúceme, sedúceme, sedúceme Ya suéltate el pelo Y pimienta los controles Y pimienta los controles Y pimienta los controles Y pimienta los controles Digo para allá Digo para allá Del que bailan a ritmo de pizón Porque todas tan hermosas Que toda esta presión Y hasta aquí Vigo para allá Del que bailan a ritmo de pizón Porque toda esta presión Ellas son hermosas Uy, demasiado inteligente Saben comportarse Enfrente de la gente Dice Independiente Es exclusivo 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 Ella se pone cuando salen a la calle Siempre llaman la atención con todos esos detalles Mi falda con esos ángeles que es cultura Esas gales son unas que sigo pa' la gal Biggo pa' la galen que bailan al ritmo de mi son Porque todas tan hermosas que... Show, 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 show Biggo respect, máximo respeto Para el DJ Pimienta De parte de Lil P, a.k.a. Piragua Esparta GMJ la masa Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo, sexy, galen, mece Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo Biggo, 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 biggo Biggo, biggo Biggo, biggo Biggo, biggo, biggo Biggo, biggo Biggo, biggo Biggo, biggo Biggo, biggo Biggo, biggo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!